Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando como correderos de la manada Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando como correderos de la manada Si, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Y los malos de la mamá iremos con Él y le alabaremos Y los malos de la mamá iremos con Él y le alabaremos Vamos, tomaditos de las manos todos ahí, vamos, vamos, tomaditos de las manos ahí A la persona que tiene su tostado, a ver, levántele la mano arriba, dígale hermano Saca la mano del bolsillo, dile ahí Vamos a ver los hermanos por aquí, arriba las manos todos Algunos dirán, pero a esa persona no le conozco, hermano, no tengo por qué tomarle de la mano Todos somos una familia en Cristo, ¿cuánto dicen amén? A ver, por aquí, tomaditos de las manos todos, vamos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaditos de las manos iremos con Él y le alabaremos Tomaditos de las manos iremos con Él y le alabaremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaditos de las manos iremos con Él y le alabaremos Tomaditos de las manos iremos con Él y le alabaremos ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Sí, 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 sí Corrimos con el día Y ahora Os salve a Dios